Con esta exposición que acabo de escuchar de ustedes tres, yo voy a calentar el ambiente. Voy a calentar el ambiente por lo siguiente. Resulta que he tenido la oportunidad de participar en algunas actividades sobre el documento electrónico, la firma electrónica, el expediente digital y un pocotón de cosas. Y a mí lo que me preocupa es que muchos de los que opinan son abogados, son jueces, son un pocotón de cosas así. Y a mí, más que preocuparme, me alarma el hecho de que los abogados o los que estudiamos derecho incurrimos en un grave pecado. Es un pecado gravísimo, que es el de la soberbia. ¿Qué sabemos los abogados de los documentos? Absolutamente nada. ¿Qué sabemos los abogados de la lengua? Eso lo estudian los lingüistas. Absolutamente nada. Entonces resulta que queremos opinar de procedimientos digitales y por encima del procedimiento oral y el escrito. Y lo que somos es un pocotón de personas brutas que lo que queremos es imponer las cosas por la autoridad. Porque lo dice la ley, porque el código tal dice que es un documento público y el documento tal dice que es un documento privado. Y dígame en esos estados con poca vocación democrática. No, porque la sentencia, la sala constitucional dijo, y eso es un pocotón de estupideces. Eso es un pocotón de estupideces que lo que hacen es reforzar nuestro criterio de autoridad para imponérselo a los demás. Cuando la realidad es que el documento, como instrumento que es, sirve de instrumento de la voluntad, del hecho histórico, de lo que quieres poner tú allí. Entonces tiene que venir un soporte y un contenido. Y eso lo estudian personas que se dedican a eso. Pero, como lo es lo que hacen ustedes y también lo que hacen los lingüistas, las manifestaciones de la humanidad en base al idioma, sea escrito, sea hablado, como sea. Entonces llega un pocotón de bolsas que son lo que son los abogados y dicen eso es así porque lo dijo Dios. Estamos hablando de cuando veíamos que el derecho era emanación de Dios o porque lo dice la ley o porque lo dice la constitución o porque lo dice el dictador del momento. Entonces son temas que yo creo que nos tenemos que hacer un acto de mea culpa y aceptar de que somos unos imbéciles, imbéciles, los abogados, porque si eso lo dicen ustedes, entonces le van a caer a piedra. Pero yo viniendo de la parte jurídica, imbécil en la en la en la acepción de que no resuelve los problemas, sino que que genera más. Entonces yo creo que una discusión de adopción del documento digital, el expediente digital y un proceso digital no se puede hacer bajo un criterio de imposición de autoridad. Tiene que hacerse como bien, bien explican ustedes que desde el siglo XVII hay un método científico de verificación de la certeza y la fiabilidad de ese instrumento. Porque resulta que yo soy abogado y creen que los abogados, como somos abogados y vivimos rodeados de papeles y libros y cosas, sabemos de documentos y no es así. Hay gente que no, no, lo peor es que no queremos que sabemos, queremos opinar sobre documentos. Entonces yo tengo esta suerte de estar acompañado por tres archivólogas y qué es la archivología y qué es todo eso. Yo sé que después de esta conversación a más de un abogado va a decir, ay, yo no sabía, etcétera, porque creen que la archivología es agarrar las cosas y ponerlas en orden ahí guardándolas nada más. Y eso no es así. Yo quisiera, ya que calentamos un poquito el terreno, habláramos cómo ven desde la archivología a la ciencia jurídica. Cómo creen ustedes que la ciencia jurídica los ve a ustedes y cuál es esa fotografía que tenemos hoy, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Por un lado, yo creo que ustedes nos ven a nosotros o todo el mundo nos ve a nosotros como soberbios y altaneros, ¿no? Yo creo que los abogados creemos que tenemos la razón y muchas veces no es así. ¿En qué no estoy de acuerdo contigo? ¿En qué hace falta una ley para eso? Para todos que necesitan una ley. Que si la basura está clara, una ley. Que si no sé qué cosa, otra ley. La realidad material es que existe el documento y el derecho tiene que ser reflejo de la realidad. Mira, son temas maravillosos e incluso date cuenta que cuando hablamos de las fotografías, videos, pero es que hasta hoy en día el papel, no hablemos del papel, el documento escrito se convierte también en archivo digital. O sea, llega un momento que el contenido es un lenguaje que es código, que después se traduce a lenguaje hablado, escrito, audiovisual, visual, etc. O data, simple data. Pero igualito, cuando hablamos de los sellos, nos viene a la mente la representación material impresa del documento. Que cuando ya es nativo digital, él es simplemente una expresión de ese que es inmaterial. Entonces son temas interesantes. Ustedes me van a permitir a mí ser un poco crítico con ustedes, con los archivólogos. Ahí voy. Resulta que uno ve nuevamente abogados, jueces, qué sé yo en dónde, y hablan del despacho virtual y el documento electrónico y el expediente electrónico. Ustedes son los que tienen que llegar ahí y decirles, señores, ustedes no saben absolutamente nada de esto y no los invitan a esas conversaciones. Entonces, por supuesto, lo que va a salir de la idea de documento digital y de despacho virtual y de todo eso va a estar alejado de la realidad y se va a convertir en un monstruo peor que el anterior. Para eso, yo creo que esa multidisciplinariedad que hablaba Heisbel debe ser hoy más patente que nunca y debe cada una de las áreas del conocimiento abocarse. Porque no solamente el conocimiento, hay que tener una participación activa porque, querámoslo o no, el mundo está cambiando y después de marzo de este año y con este año, el mundo cambió. O sea, los conceptos de letra de cambio, de firma electrónica, de contrato, de expediente, expediente administrativo, expediente judicial, expediente privado, todo cambió y no podemos pretender de que nos llegue unos abogados a imponer en áreas que no son las de su naturaleza. Por supuesto, estas palabras que les hago a ustedes es porque y a Mari le consta que yo estaba insistiendo que yo quiero nutrirme de la parte de ustedes e invitarlas cada vez que haya una charla de esta, así como yo he invitado a los profesores amigos que son de la parte de sistemas y de datos, porque el dato, los datos de lo que sea son importantes.